¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de fijaciones. Y bueno amigos, vamos a ver qué pasa el día de hoy con las criptomonedas. Y antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de Vinex y de Bidget para que le puedan echar un ojo a las colaboraciones de YouTube. Y no te olvides que también contamos con el canal de Telegram para pedir informes del curso de Julio y de lo que viene siendo el grupo de señales. Pero bueno, volviendo al tema, 60.772 dólares. Pues lo mismo, ¿no? Que habíamos comentado justamente. Creo que en la parte del análisis fundamental seguimos todavía descatando que, bueno, pues tenemos muchos cortos todavía en posiciones altas, ¿no? Que pues prácticamente es una zona que seguramente en algún momento los exchange vayan a buscar. Posteriormente Fidelity hoy hizo ventas, ARK compensó, pero bueno, calmado lo que viene siendo el tema de los fondos cotizados. Y en la acción de precio, Bitcoin sí hizo algo interesante el día de hoy. Bitcoin ha tenido la ruptura completamente de los 60.800, incluso dio un patrón de vela envolvente. Si te das cuenta el día de hoy tampoco la presión de venta disminuyó mucho, al contrario, se mantuvo. Pero bueno, ¿qué podríamos esperar para las próximas horas de BTC? Pues es cierto que aquí tenemos entre una presión de venta y una presión de compra aquí asomándose. Pero yo creo que el rango va a seguir. La verdad no tendría por qué no seguir el rango, todo lo contrario. O sea, ahorita mismo el Bitcoin sigue preestablecido para seguir todavía dentro de lo que es el rango. No hay un movimiento certero todavía claro. Lo único que sí es muy peligroso es que Bitcoin no ha podido superar lo que viene siendo la media móvil de 20 periodos. Y eso sí sería malísimo, porque en el dado caso de que no supere la media móvil de 20 periodos, como se los dije anteriormente para esta semana, podría ser un indicio de que Bitcoin empieza a caer con mayor fuerza para la siguiente semana. Hay que recordar que la vela japonesa y la ruptura de la media en el semanal ejerce mayor presión sobre lo que viene siendo el mercado. Tan solo desencuenta, miren, aquí tuvimos la pérdida de la media móvil y posteriormente el Bitcoin empezó a caer poco a poco. Aquí perdimos la media móvil y también el Bitcoin empezó a caer poco a poco. Y todas estas caídas las dio en pleno bullrun. Uno al final del bullrun y otro en lo que viene siendo en la primera etapa del bullrun, ya vieron. Entonces eso sí podría ser una consecuencia de una corrección a mayor escala para posteriormente después Bitcoin, si es que llega a caer y perder las medias móviles completamente, después tenga una segunda etapa de subida, ¿no? Estamos hablando que Bitcoin lo puede hacer. Por eso es que es muy importante que el Bitcoin se logre recuperar y logre terminar por encima de $61,800. Si lo hace, pues prácticamente todo vamos a estar bien, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que pasa, pero pues como les digo anteriormente, si terminamos por encima de $61,800, todo está bastante tranquilo, amigos. Así que bueno, vamos a seguir viendo un poco más lo que vienen siendo las demás criptomonedas. Le vamos a poner un poco más de ojo a otras altcoins. Bueno, en el caso de Ethereum, como puedes darte cuenta, tenemos el famoso casi patrón vela envolvente, ¿no? Aquí puedes ver que incluso tenemos algunas que otras caídas, pero bueno, independientemente de ello, yo creo que el movimiento sigue siendo alcista, en el sentido de que, bueno, pues Bitcoin sí está ahorita mismo revalorizándose, pero bueno, pues podríamos ver algún rango preestablecido. A ver, vamos a dibujar el rango, porque el rango para Ethereum no está tanto en el diario, está en H4 y en H1. Ok, aquí está el rango, miren, aquí debería de estar rebotando Ethereum para lo que es el fin de semana, con máximas subidas a $3,480 y con caídas mínimas a la zona de los $3,320. Ese es el rango que tiene Ethereum para lo que es este fin de semana. Así que cualquiera de una de las dos de las dos rupturas nos podría llevar a un panorama tanto alcista como bajista. Así que vamos a esperar. Ahorita sí hay que hacerlo, acuérdate que es el último video que hacemos con proyecciones como si fuera tipo futuros. Ya posteriormente, el fin de semana hacemos proyecciones más como tipo spot, entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, Solana llamó mucho la atención, ¿no? Obviamente después de lo que viene siendo... Mira, aquí tenemos otra noticia también el día de hoy. Ahorita nos dice completamente lo que es la noticia. Dice, iShares se suma a la carrera por los ETFs de Solana, ¿ya vieron? Entonces, obviamente tenemos lo de Banek y tenemos lo de iShares, pero bueno, ya lo veremos en un video completamente de noticias y de fundamentales de Solana ahora con esta nueva. Pues bueno, con mayor razón. Ahorita mismo viene de corrección, pero pues, bueno, independientemente de ello, yo creo que Sol no está en rango, Sol está en corrección. A ver, desde un punto de análisis técnico, lo más honesto y sincero sería decirte que Solana va a caer a $130. $144 dólares, porque eso lo dice el análisis técnico. Pero vamos a pensar que respeta lo que vienen siendo las medias móviles y vamos a pensar que respeta el movimiento. Así que eso sí nos estaría dando una subida de $144, $145 dólares. Honestamente, yo creo que va a tener recuperación y que va a poder llegar a las zonas altas. Digo, no debería de hacerlo porque el análisis técnico dice alguna cosa, pero como ahorita está el FOMO, está la presión de compra, es fin de semana, lo vamos a dejar así. Yo creo que para el fin de semana volveremos a ver Solana en $146, $148 dólares. Bueno, a ver, Cardano, ¿cómo terminó el día de hoy? Porque la verdad sí me llamó mucho la atención que perdiera tanto volumen en tan poco tiempo. Bueno, se mantuvo por encima de $38, pero sí es cierto que una vez más no pudo tener la ruptura de los $39,70 ni los $39,30. Entonces una vez más es abatido de lo que viene siendo en zonas altas en las resistencias, pero bueno, manteniendo el rango. Yo con nada, como les digo, yo creo que ahorita está sólido y demás por las actualizaciones que se vienen y sobre todo la quinta fase de Eravoltier, pero estos periodos de consolidación, yo ya no creo en estos periodos de consolidación de Cardano. Aquí es uno muy bueno, incluso con un patrón de triángulo ascendente, y como puedes ver, la cuña al final lo falló y la consolidación no sirvió para nada. Entonces yo creo que ahorita mismo vamos a esperar lo que viene siendo la presión de compra y la fuerza que logre tener por las actualizaciones, pero sí llama mucho la atención que no haya podido superar por quinta ocasión lo que viene siendo la zona de los $39,60. Bueno, BNB pues cayendo como les había comentado, ya llegó a la zona baja de los $568. De hecho era la zona más baja que yo veía para caer para BNB. Ahorita yo creo que va a tener algunas subidas a la zona de los $574 incluso, pero posteriormente seguirá rebotando para seguir cayendo. Así que igual que Ethereum, esta no tiene direccionalidad, este está atrapado en un rango y hay que esperar a ver qué hace. Si rompe $566 con fuerza, su siguiente objetivo será $555. Y si logra tener la ruptura para el fin de semana de $585, lo más probable es que $600. Yo veo más probabilidades en la versión bajista que la alcista, pero bueno, pues aquí tenemos el rango también. El caso de Woofie, pues hoy tuvo, como pueden ver, una pérdida bastante importante, ¿no? Ha perdido casi prácticamente lo que había subido en un día entero. Pero bueno, independientemente de ello, trae recuperaciones y rebotes en las medias y sobre todo la presión de venta que va disminuyendo gradualmente. Entonces eso es buenísimo porque eso quiere decir que a la mínima que empiece a haber en presión de compra y fuerza alcista, lo más probable es que empiece otra vez a volver a subir fuerte. Así que atentos con lo que es el Woofie porque podría haber recuperaciones para el fin de semana. Yo creo que esas recuperaciones podrían volver a estar entre la zona de los $10.59 y los $10.70. Bueno, a ver, ULD, que pues el día de hoy prácticamente nos dio la ganancia en lo que viene siendo la operativa del grupo de señales, ¿no? Un short. Pues la verdad es que el WLD, como les digo, sigue completamente bajista. No hay señales de recuperación y yo sigo pensando que ULD va a caer de la zona de los $2.50 a la zona de los $2.22. Así que para mí ULD sigue estando entre este rango. Esta es la proyección que yo veo para lo que viene siendo ULD. De hecho hasta lo voy a poner en blanquito para que ahí lo distingamos un poquito. Sigamos. TRX. Ahorita no está haciendo nada. Y de hecho se está cayendo un poquito. Bitcoin está subiendo. Así que tiene sentido que ahorita el TRX no ande tan fino. Pero bueno, como Bitcoin está subiendo y ahorita está estable el mercado, lo más probable es que Tron empiece a entrar en rango. Pero independientemente de eso, yo creo que Tron, como les digo, va para $12.50. Aún me mantengo que TRX va a llegar a $12.50. Polkadot. Perdió fuerza, perdió volumen, tuvo un patrón de vela martillo. Y ahorita está intentando invalidar un poco. Yo creo que ahorita la situación no es tanto ir por la vela japonesa, sino por cómo viene la direccionalidad. Así que con H1 yo creo que es más probable que pierda esa zona. Para mí, Polkadot 6.13 o la zona de los $6 de nuevo para el fin de semana. HBAR viene con recuperaciones, rebotando igual dentro del rango. Otra de las criptos que también está en rango. Así que vamos otra vez a marcarlo. Lo tenemos que marcar. Todos estos rangos hay que marcarlos. A ver. Este rango está aquí, miren. El rango está entre la zona de los 0.080 y la zona del mínimo de la zona de 0.73. Bueno, lo mismo. Independientemente de ello, yo veo más porcentaje. Aquí sí me voy a decantar por la opción alcista. Veo más probable que HBAR tenga la ruptura de su rango hacia la parte alta. Y que pronto lo veamos, como les dije, en 84-85. Que lo haga hacia la zona baja. Pero igual eso no quita que para lo que es el fin de semana, antes de tener la ruptura hacia la parte alta. Pudiera seguir otra vez estando en rango y rebotando tanto en zonas altas como en zonas bajas. Para que lo tengan en cuenta. Matic lo mismo. También está dentro de un rango, miren. Aprovechando que vemos aquí en el 84, se puede ver claramente que está aquí atrapado. Lo vamos a dibujar de una manera que sea más exacto, ¿no? Obviamente que tengamos aquí la mayor parte de los rechazos. Su tope máximo es 58.33 y el mínimo es 54.50. Así que cualquiera de las dos que tumbe, pues lo más probable de direccionalidad. Este le veo más probabilidad de direccionalidad bajista. Porque a pesar de que yo les he estado diciendo que el Matic se ve bien en el diario. Pero una vez más no me gustó que toda la subida de un día la haya perdido al siguiente. Entonces eso no habla muy bien. Eso al contrario. Crea inestabilidad y de parte pues deja de, bueno, da poca creencia a lo que viene siendo el movimiento. Así que yo le veo más posibilidades 54.60 de nuevo. Bueno, mana viene bien. Este sí, pues viene en acento. De hecho, pues si yo me fuera al gráfico de H4 para no estar viendo completamente diario. Podemos ver que viene en una línea de tendencia respetando. Y sobre todo, más que nada, la línea de tendencia. Nos podemos dar cuenta que va siendo lo que viene siendo mínimos más bajos. Si se dan cuenta, entonces mínimos más bajos. Eso ayuda muchísimo para mana. Así que aún sigo pensando que Dissentraland podría estar buscando de 35.40 a 35.80. Para lo que viene siendo las próximas horas o para el fin de semana. Ondo, por otra parte, H4 no. Vemos que una vez más tuvo la ruptura de lo que viene siendo la media móvil de 50 periodos. Por ahí, pues bueno, el movimiento es alcista de Bitcoin. Podría intentar hacer un tipo de falsa ruptura. Pero aún así hay que tener mucho cuidado porque eso no quita y eso no descarta que Ondo todavía pueda llegar a los objetivos que les comenté. Que es la zona de los 10.08, la zona del, digo, perdón, del 1.08 al 1.05. Entonces, cuidado. Cuidado, amigos. Bueno, el caso de Render. A ver cómo viene Render. ¿Ve la envolvente el día de hoy? ¿Otro más? No, la verdad es que sí. Sí, sí. O sea, esta semana fatal, fatal, fatal. Lo que viene siendo las criptomonedas en general. Solamente Solana, por ahí alguno que otro día el Cardano, a la mejor Polkadot que dio buenas subidas, el Goofy. Pero en general muy aburrido en las criptomonedas, ¿eh? Mucho rango para este fin de semana y con mucha oportunidad de poder hacer scalping. Pero la realidad es que sí. A ver. ¿De dónde está? Se está aquí. Aquí está. Zona de máximos, 7.90. Zona de mínimos, 6.70. Listo. La verdad es que el Render normalmente en zonas bajas se comporta muy bien. Así que yo no creo que vaya a tener la ruptura del rango en la zona baja. Al contrario, yo creo que va a seguir subiendo y que pronto dará el objetivo de los 8 dólares o los 8.20. No lo quiso dar ahorita, pero eso no quita de que yo le siga viendo la direccionalidad alcista para el Render. BCH subió muchísimo. Llegó hasta la zona de los 400 dólares, lo cual ya lo habíamos comentado. Viene ahí porque el análisis técnico fue bueno. Aquí la cuestión es que viene muy bajista en el H4 y en el H1 y sobre todo en diario trae vela envolvente. Digo, patrón de vela martillo. Ay, está difícil el BCH. Pues miren, en el diario nos está dando un 65% de probabilidades que BCH siga cayendo. Tan solo por el patrón de vela japonesa y el rebote en la media, ¿no? Pero ya tiene mucho tiempo que BCH no tiene presión de compra ni fuerza a favor en el diario ni H4. Entonces yo me la voy a volver a jugar y voy a pensar que otra vez va a volver a subir a los 596 dólares. Litecoin sigue igual. A diferencia de BCH, yo creo que LTC viene mejor que BCH en el sentido del H4 y del H1. De hecho, incluso Litecoin todavía se mantiene por encima de las medias. Así que a pesar de que no se vea tan prometedor lo que viene siendo el asunto, yo sí quiero pensar que Litecoin va a estar en 73.874 para las próximas horas. Y bueno, ROWS que sigue teniendo buenas subidas, un 1% el día de hoy. Así que lo más probable es que una vez más venga a buscar la zona de los 99.49. Unisat que por fin sucumbió ante lo que viene siendo Bitcoin. Así que pues ahorita mismo lo vamos a esperar en 8.78 para que lo tengan en cuenta. Y el AVAX, el AVAX que trae subida tras subida, es quinto día consecutivo de la alza. Así que pues viene muy bien, 1.22% con seguramente presión de compra y fuerza a favor. Así que yo veo que AVAX va a volver a buscar la zona de los 29, los 29.80 para las próximas horas. Shiba Inu que se sigue recuperando de los 1700, pero recuerda que aún no quedamos exentos de una posible caída a la zona de los 1580 centavos del dólar. Y Phantom que viene en caída libre, que por fin llegó al objetivo que habíamos comentado, que era la zona de los 54.20, 54.50. Así que viene ahí muchachos, yo creo que Phantom va a tener rebote pronto. Si no lo hace en esta vela, la hará en la siguiente, pero también está intentando hacer un tipo doble suelo. Y a ver si lo logra, si lo logra hacer, pues a lo mejor lo logra hacer Phantom. Lástima por hondo, pero pues a lo mejor Phantom sí puede hacer el doble suelo, la famosa W. Pero bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Recuerda suscribirte, dejarle like, activar la campanita de aplicaciones. Yo soy Ancriptame, que si nos estamos viendo hasta la próxima. Chao gente, bye.